Catarsis, del griego, en la antigüedad se usaba para referirse a una purga o purificación de lo que en ese entonces se comprendía como espíritu a través de la exposición a diferentes estímulos, determinados acontecimientos o escenificaciones principalmente teatrales. Aristóteles, por ejemplo, la utilizaba para referirse a la eliminación de las pasiones producida por la exposición a una tragedia teatral, compuesta por danzas, música, canto y poesía. En medicina se trataba de hacer salir a través de palabras los secretos conscientes o inconscientes de la persona, considerados patógenos o causantes de alienación. Como concepto tuvo lugar central en el desarrollo de las ciencias conductuales. Durante el siglo XX, tanto el fenómeno de su gestión como el de catarsis fueron observados por neurólogos y psiquiatras, integrándolos a distintos modelos de tratamiento como el sistémico psicodinámico y su precursor el psicoanálisis, en el que Sigmund Freud aprovechó el fenómeno en la asociación libre de su método. Inverso al fenómeno de su gestión, en el que se inducen respuestas a través de estímulos directos e indirectos para obtener una conducta específica, la catarsis es un fenómeno en el que quienes lo experimentan proyectan sus estados mentales en estímulos externos, aliviando temporalmente emociones intensas relacionadas con anhelos, deseos e ilusiones, desilusiones, duelos y estrés o malestar acumulados por factores como experiencias adversas, traumáticas o emocionalmente intensas. Este fenómeno da a muchas actividades el potencial para beneficiar la salud mental y los estados emocionales. En la percepción consciente o inconsciente de las necesidades que nos llevan a la catarsis, algunos seres vivos ponemos en práctica una amplia diversidad de conductas como estereotipias, hábitos, rutinas, actos públicos y privados como rituales, ceremonias, pasatiempos y disciplinas, que en determinadas situaciones pueden considerarse estrategias de afrontamiento ante el malestar, benéficas o perjudiciales como las llamadas conductas de riesgo. Al producirse un trauma, quienes participan en la situación que lo provoca, incluyendo personas afectadas e intervencionistas, pueden experimentar efectos adversos. Con duración e intensidad variables que de no atenderse suelen derivar en el desarrollo de patologías como trastornos del sueño, incluyendo insomnio, pesadillas y terrores nocturnos, trastornos por estrés, ansiedad y el circuito de miedo, con sentimientos de desamparo y excitación incontrolable como en el trastorno por estrés postraumático, que pueden tratar de compensar con las ya mencionadas conductas de riesgo, como autolesiones y o abuso en el consumo de sustancias nocivas que derivan en más trastornos y en el peor de los casos en la pérdida de la integridad personal y profesional de quien lo padece. Como explica el psiquiatra especialista en trauma Bessel van der Kolk, el trauma es una experiencia que sobrepasa los mecanismos de supervivencia de la persona, así como sus facultades para reaccionar ante lo que sucede. A nivel corporal, las sensaciones de terror y angustia desbordante provocan una necesidad de desconexión o anestesia que será atendida a través de aquello que esté al alcance de la persona. Las emociones suelen incidir e integrar nuestra conducta, por ejemplo al valorarse como placenteras o displacenteras pueden provocar la aproximación o el distanciamiento de las situaciones que las generan. Diversas estructuras cerebrales participan en las experiencias emocionales, en su reconocimiento, interpretación, expresión y regulación, estableciendo redes neuronales especializadas cuyo funcionamiento depende en gran medida del ambiente social en el que se desarrollan las personas. Los seres humanos experimentamos placer, displacer y una amplia gama de emociones porque la experiencia de alguna situación y la interpretación que hacemos de ella están recursivamente impulsadas por la activación e inhibición de regiones cerebrales específicas mediante impulsos eléctricos, la producción, descarga e intercambio de moléculas conocidas como neurotransmisores. La catarsis, como el insight, ocurren durante dicha actividad al vincularse regiones de nuestro sistema nervioso relacionadas con procesos sensitivos como placer y displacer, procesos emocionales y cognitivos. En el video sobre las filias mencioné que el circuito de placer y recompensa cerebral forma parte de una de las principales y más antiguamente identificadas redes neuronales, el sistema límbico, famoso por regular funciones conductuales relacionadas con las emociones, influyendo determinantemente en los procesos de memoria y aprendizaje de algunas especies como la humana. Este sistema puede ser responsable de signos, síntomas y resultados clínicos relativos a la mente y el comportamiento, presentes en trastornos como los trastornos del estado de ánimo, el trastorno por atracón de los trastornos del comportamiento alimentario, los trastornos debidos al uso de sustancias o comportamientos adictivos, los trastornos parafílicos, los trastornos del control de los impulsos y los trastornos del sueño y la vigilia como terror nocturno y pesadillas, todos descritos en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Con relación a la catarsis, en un estudio realizado por investigadoras e investigadores de la Universidad de Zurich en 2006, se compararon resultados entre grupos de hombres y mujeres expuestos al dolor que unos y otras se inducían por estimulación eléctrica, obteniendo como resultado una diferencia significativa en la actividad neuronal de los hombres al observar el dolor de los otros hombres que previamente habían aplicado electroshocks en ellos. La catarsis se reconoce en el placer experimentado por ellos ante la necesidad consciente o inadvertida de venganza por el dolor recibido previamente, reflejada en el incremento de la actividad neuronal de sus centros de placer, a diferencia del incremento en las áreas relacionadas con el dolor al observar el dolor de las mujeres. ¿Has experimentado sensaciones de placer, bienestar o lo opuesto al despertar de un sueño o pesadilla mientras dormías? La fascinación que puede provocarnos la actividad onírica del cerebro, resultante de las funciones de reparación y asimilación cognitiva que ocurren en nuestro sistema nervioso al dormir, está íntimamente relacionada con el fenómeno de catarsis, tanto que los sueños han sido motivo de inspiración para la creación artística e investigación científica, como para el desarrollo de prácticas humanas o culturales como la adivinación y el ocultismo, que son motivadas por el pensamiento mágico, un tipo de pensamiento característico durante las primeras etapas del ciclo vital humano y algunas patologías. Puedes conocer un poco sobre este pensamiento en la serie sobre pensamiento humano publicada en este canal. Gracias al avance tecnológico y científico en la actualidad, podría existir la posibilidad de inducir durante el sueño fenómenos mentales como la catarsis, a través de métodos no invasivos como la neuroestimulación con electrodos programada por inteligencia artificial, tal como lo anuncia Prophetic con el lanzamiento de su sistema Halo, Morpheus 1. En la descripción te comparto algunos enlaces con información al respecto. Independientemente de la posibilidad de inducir la catarsis mediante los sueños durante el descanso, el desarrollo tecnológico en la industria del entretenimiento ya ofrece la posibilidad de experimentar el fenómeno a través de dispositivos como visores de realidad aumentada y realidad virtual, a través de los que podemos satisfacer necesidades relacionadas con el fenómeno. En el arte, la catarsis favorece la creación, expresión y comunicación humana. Sin ella, la interacción social sería prácticamente imposible. Como medio de expresión ha permitido asimilar momentos de dicha, placer y alegría intensa, mitigar el impacto de duelos, crisis, tragedias y catástrofes, tanto a nivel individual como colectivo. En general, la diversidad de la expresión humana es un reflejo del fenómeno que puede observarse en distintos niveles y formas, y en muchas ocasiones indicar necesidades desatendidas en una persona, grupo o población. Otras actividades en las que el fenómeno se presenta de forma común y evidente es en espectáculos, exhibiciones y competencias deportivas, presentándose tanto en quienes lo practican como entre sus espectadores. Su acontecimiento va desde los famosos estados flow durante performance que podrían describirse como perfectos hasta los estados de euforia de espectadores, aficionados y fanáticos en el extremo, quienes con el pretexto del triunfo o derrota de sus ídolos descargan emociones acumuladas por diversas situaciones a través de diferentes tipos de comportamiento. Socialmente, la función de rituales y ceremonias es ofrecer un espacio cargado de simbolismos que promuevan el fenómeno, facilitando la transición entre diversas etapas del ciclo vital y el desarrollo humano. Actos sociales como manifestaciones públicas, festividades y celebraciones también pueden promover y contener la catarsis humana, ante estados emocionales como la alegría, la euforia, el descontento, el enojo o la frustración por situaciones que se perciben como riesgosas, amenazantes o injustas. Sin embargo, existe una actividad humana en la que el fenómeno sucede con eficacia. Es la risa y el humor. La risa se considera uno de los comportamientos más benéficos en términos de salud física y mental por involucrar la activación de sistemas corporales como el muscular, nervioso, cardíaco y digestivo. Los episodios de risa suceden acompañados por la liberación de endorfinas, cuyos efectos van de la analgesia a la inmunostimulación, es decir, que tienen la capacidad de contrarrestar o aliviar el dolor y promover los procesos de defensa y recuperación del organismo. Actualmente se recurre a la risa y el humor como estrategia pedagógica para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje, procesos terapéuticos y recreativos. En el artículo La risa, de la patología a los efectos terapéuticos, J. Fleta menciona algunos beneficios de la risa humana, como la disminución de los niveles nocivos de cortisol y epinefrina, característicos de los estados de distrés o estrés patológico, incremento en la producción de anticuerpos y activación de células protectoras como los linfocitos, que producen inmunidad celular, mejoría en los estados de humor y presión sanguínea, además de efectos similares a los producidos por el ejercicio físico, como aumento del apetito por incrementos en la producción de grelina y disminución de la leptina. Más allá de la catarsis, las formas en que el fenómeno de la risa humana se produce pueden indicar distintas condiciones de salud o necesidades de atención clínica, como aquella que se produce como síntoma de condiciones como el Parkinson y la epilepsia, o necesidades de atención psicológica como las fobias. Entre los ejemplos más comunes de las actividades humanas que permiten observar los efectos de la risa y el humor como medios para inducir el fenómeno de la catarsis, podemos apreciar expresiones culturales como el stand-up y la comedia, narrativas como los chistes y expresiones gráficas o videograbadas como las tiras cómicas, los memes, reels y shorts en las redes sociales, a los que se atribuyen potenciales terapéuticos medibles u observables científicamente siempre y cuando se presenten en los tipos descritos por algunos autores como benignos por su potencial afiliativo o de automejora. Algo que es importante reconocer en la inducción de las catarsis individuales o colectivas a través de las múltiples opciones que la riqueza cultural puede ofrecernos, como los usos, costumbres, tradiciones, celebraciones, festividades, ceremonias, arte, religiones, política, deporte, espectáculos y otras expresiones, es que dichas experiencias se limitan a brindarnos sensaciones de alivio y bienestar momentáneos, que si bien pueden representar una válvula de escape que mantenga una estabilidad aparente, en muchas ocasiones suceden sin procesos de reflexión y aprendizaje de por medio y en muchos casos existen necesidades de atención específicas por el curso o desarrollo de algún trastorno o padecimiento. Si te identificas con alguna situación en la que recurres constantemente a algún hábito o costumbre específica para aliviar estados de tensión y malestar, lo más recomendable sería buscar atención personalizada directamente en una consulta de salud mental, en la que antes de cualquier diagnóstico o intervención se valorarán los datos personales que podrían determinar tus necesidades, como el contexto y ambiente en el que te desarrollas, tus antecedentes clínicos y familiares, tu estado de salud actual, tu consumo de medicamentos o sustancias específicas, así como las experiencias, los hábitos, actitudes y conductas relacionadas con las causas de tu malestar. Sin un espacio terapéutico en el que se consideren todos estos aspectos y se atiendan tus necesidades específicas, la catarsis sucederá en tus interacciones cotidianas, arrastrando conflictos del pasado a un presente que posiblemente ha perdido relación con él. La catarsis como fenómeno psicológico suele estar involucrada en la mayoría de los tratamientos para atender necesidades en términos de salud mental. Se ha observado que la implementación de técnicas que involucran la catarsis tras eventos críticos o de emergencia reduce los efectos del distrés como ansiedad y tristeza. Por esta razón, las técnicas que promueven el fenómeno de la catarsis están incluidas en algunos modelos de intervención en crisis y en la atención a víctimas primarias y secundarias que pudieran padecer las consecuencias de eventos traumáticos. Bessel van der Kolk explica que la inclusión de actividades corporales en los modelos de atención humana favorecen la recuperación de autocontrol en la persona. En este sentido, la catarsis sucede en un ambiente seguro y controlado a través de la sugestión o guía de él o la terapeuta especializada. Diferentes modelos psicoterapéuticos incluyen técnicas que facilitan la catarsis como el psicodrama, la arteterapia, escritura terapéutica, role playing o juegos de rol, la técnica de la silla vacía o defusing y debriefing en emergencias, somaterapia, entre otras. Finalmente, me gustaría resaltar las formas en que actualmente el arte, la industria del espectáculo y el entretenimiento aprovechan tanto la sugestión como la catarsis, no sólo para brindarnos de manera virtual aquello que podríamos desear, cuestionarnos, aproximarnos y apartarnos de determinadas ideas y experiencias, también para hacernos desear, con el riesgo de que aquello resulte inaccesible o inalcanzable para nuestra condición real. Así, la experiencia subjetiva humana se vuelve también una aventura con sus acertijos y sus trampas. Vivimos una época en la que para muchas personas pareciera que todo está hecho, que todo está dicho y que todo se ha dado. Sin embargo, el bienestar y desarrollo humano depende individualmente de hacer, decir y expresar de acuerdo con las posibilidades de cada quien. De no ser así, tarde o temprano deviene la rigidez que todo lo silencia y lo detiene. Aprender a utilizar la sugestión y la catarsis como estrategia de afrontamiento en la vida cotidiana permite reducir las reacciones sintomáticas de algunos padecimientos. Reducir niveles de estrés general a través de técnicas de relajación favorece otras estrategias de afrontamiento efectivo del estrés y genera estrategias para controlar impulsos. Por ejemplo, durante episodios de atracón alimentario, consumo de sustancias nocivas, conductas autolesivas y algunos tipos de pensamiento e ideación como el catastrofismo, ideas de autodevaluación e ideación suicida. La mayoría de las imágenes fueron generadas con inteligencia artificial. Se limitan a ejemplificar la información que te comparto y en ningún momento hacen referencia a algún rasgo físico, cultura, nacionalidad, identidad de género, asociación social, política, religiosa o cualquier preferencia cultural en específico. Si te identificas con la información y lo consideras necesario, te invito a consultar los servicios de atención a la salud de tu preferencia. También puedes contactarme en privado para recibir orientación personalizada. Cualquier aportación, sugerencia o colaboración sobre este tema es bienvenida. Si llegaste hasta aquí, gracias. Deseo que encuentres muchas sugestiones agradables y catarsis trascendentes en todas tus experiencias de vida.